Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Ciney por si no me conoces y el día de hoy vamos a estar haciendo un story time, un vloggy time de lo que fue la reunión de los 50.000 suscriptores y de mi cumpleaños. Este video lo estoy grabando un día después de la reunión, ustedes están viendo esto una semana y un día después de esta reunión. No tengo palabras para explicar lo grandioso que fueron todos ustedes los que asistieron. Yo tenía miedo de hacer esta reunión porque no estaba segura de que tanta gente podía ir. Y yo me imaginé, bueno voy a hacer una reunión pequeña, todo unas 10, 20 personas como máximo. Y de verdad que me quedé sorprendida porque el lugar nos quedó chiquito, todas las personas que fueron en serio. Yo no sé cuántas veces les he dado las gracias por ir porque mucha gente fue desde lejos, desde Troncal, desde Durán, desde Pascuales, desde la Malta Roldo. O sea, desde playas. Yo me quedé impactada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a los papitos y a las mamitas que llevaron a sus niñas a venir a conocerme. En serio, me dio demasiada vergüenza haberlos molestado en su feriado, en su día de descanso, a venir a pasar un rato conmigo. Espero que la hayan pasado bien. Me hubiera gustado mucho más brindarles más cositas, más hamburguesitas, botequeños. La torta la debía hacer más grande, pero en fin. Espero volver a repetir esto en alguna otra ocasión y espero que sea todo como más grande y más chévere. También siento que me faltó tiempo como para compartir más con un poquito de ustedes. Llegó un momento donde yo estaba alrededor de tantos que no quería desatender a ninguno, pero estaba así como... Yo creo que te pregunto, aquí estás. O sea, ustedes saben tanto de mí, pero yo no sé nada de ustedes. Y de verdad que era como que... En serio, fue demasiado emocionante, demasiado lindo. Diciendo muchas, muchas, muchas mil gracias. Y no solo a las personas que fueron a la reunión, sino a todas las personas que cada sábado están apoyando a mis videos. Me siguen, me ven por Instagram, me saludan, me ven en la calle y me saludan. O sea, en serio, gracias a todos por su apoyo. Porque sin ustedes, créenme que este canal no valdría de nada. Yo solo sería una loca que le habla sola a la cámara en su cuarto. Y el día de la reunión me di cuenta que tal vez no estoy tan loca y tal vez no estoy tan sola hablándole a la cámara. Pero si ustedes no se enteraron de esta reunión o de qué estábamos hablando, yo cumplí años el 10 de agosto. Hicimos la reunión el 11 de agosto para celebrar las dos cosas al mismo tiempo. Fue a un restaurante en Urdeza. Fue totalmente gratis. Muchos me estuvieron escribiendo y padres llegaron como que dime cuánto es la entrada. No me creo que esto sea gratis. No, era totalmente gratis. Fueron las personas que fueron, fueron al local, les brindé hamburguesitas, la tortita, todo, todo, todo era gratis. Yo no necesitaba nada de ustedes más que su presencia. Para mí ese era el mejor obsequio de cumpleaños y de 50 mil suscriptores que me podían dar. Pero sin embargo, muchos de ustedes vinieron, no vinieron con las manos vacías y me dieron dos funditas llenísimas de regalos. Miren, yo soy súper desesperada, súper desesperada. Y me contuve con todas mis ganas desde ayer en la noche porque llegué a mi casa a eso de las 8 de la noche para no abrir todos estos regalos. Hoy estoy así que ya me pican las manos y me aguanté nada más porque quería hacerlo en frente de ustedes para que todos compartamos. Estoy demasiado, en serio, vuelvo a decir lo mismo, estoy demasiado agradecida en todos ustedes. Este de acá, me acuerdo clarito que es de Makeup LMS, que me dio uno para sortear y uno para mí. A ver, tengo aquí una gomita para el pelo que esta está buena para hacerse los moñitos estos sin que se te queden marcados. A ver, ahí tenemos una esponjita, estilo Beauty Blender. Ay, ¿y esto qué es? Como unas orejitas de helado. Está cuchi. Tenemos un labial líquido o un lip gloss de Navi. Tenemos otro también de Navi en color rosadito claro, está súper lindo. Y tenemos dos mascarillas, una para la nariz y otra de estas que, de estas negras, ¿no? Que te la hacen así y te duele. Una carterita, o bueno, también puede ser un, ¿cómo se dice? Un S-Sair. Está súper lindo. Ay, un splash de Forever. A ver, ¿de qué huele? Ay, huele rico. Huele entre dulce y veranito así fresco. Y este polvo de acá que es de Maybelline. Qué chévere. A ver. Ah, mira. Es un cinturón. Un cinto. Qué chévere. Esto de aquí sí me acuerdo quién me lo regaló. Me regaló una chica que es de Venezuela. Es de Anzuategui. No me acuerdo del nombre, pero sí me acuerdo de dónde es. Y eso, esto va a durar poco. Esto ya me lo voy a comprar. Es un buen día para pedir muchos deseos. Feliz cumpleaños. Dios te bendiga. Qué lindo. Me encanta. Ay, de esta también me acuerdo de la chica que me dijo, espero que te guste mi detallito. Vamos a ver. Miren, qué linda. Guau, me encanta. Y es así como moradita. Qué chévere. Ay, mira. También la del Love Life Ecuador. Ecuador ama la vida. Qué cool. Esta es como para amarrártela así. Tenemos por aquí una crema de abón. Una crema para peinar. Ay, me dijo despelucada. Qué chévere. Como otra tacita. Oye, yo. ¿Será que yo dije que no tenía tazas? Me encanta que me regalen tacitas. Ah, son dos. Qué chéveres están. A ver, este sí dice qué es. Atentamente, Ali. Ay, qué coche está hecho a mano. Se cayó en la punta. Feliz cumple Z. Ay, mira. Tiene un moñito. Ah, miren. Un llavero. Saben que yo no tengo llavero, por cierto. Qué linda. Es una bebita. Malú Rodríguez. Sin ahí, trincones. Sin ahí, te quiero mucho. Eres una de mis ejemplos a seguir. Ay, qué bella. Eres una venezolana luchadora. Aunque los haters te digan cosas feas. Es mentira. Eres súper bonita. Y para mí, no. No. Y para mí, que hables de mi país, Ecuador, es como si hablaras de mí, ya que es mi país. Salúdame a mí y a mi ñaña Malú y Emi Rodríguez. Ángel, yo nunca sé cómo pronunciar esta cosa. Yours, eh, Ross, yourself. ¿Será que lo hacemos algún día? Gracias. Qué linda. Bueno, yo realmente nunca le presto atención a los haters. Son muy pocos, pero muchas gracias. Ay, qué linda. Mira. Es un dibujito. ¿Y será Michael el que está al lado mío? Mira, me pintaron con la boquita roja. Qué linda. A ver, aquí hay otra cosita hecha a mano. Mira qué hermoso. Cómo se toma el tiempo para hacer esto. A ver, porque eres una personita muy especial, te deseamos lo más grande. Bendiciones. Y vamos a ver esto de acá. Ah, qué lindo. Con la bandera de Venezuela. Me muero. Me encanta. Ay, lo hicieron las mismas chicas. Miren, 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 miren. Me encanta, me encanta. Ahora vamos con este de acá, que es el único que abrí en la reunión. Esta chica vino de Durán, demasiado linda para venir de lejos, porque sí queda lejos. Y me regaló una paletita de Amuse, súper completa, con un montón de sombritas, colores marrones, súper, súper linda. Esta de acá es una niña súper, súper linda, que me pidió que le mandara saluditos. Y para que no se me olvidara, me lo escribió en una servilleta, me pone. Saludos para Erika Chan, saludos hermosa. Espero saludos en tus videos. Y hasta aquí. Y aquí está el último regalito que me dieron. Este chico llegó un poquito tarde, pero suerte que no me había ido. Pude conversar un ratito con él. No lo he abierto, me parece que es súper linda la lata. Mira, son galletas, qué rico. Si no es porque yo ahorita me atasqué de una torta del día de mi cumpleaños. No el de la reunión, porque murió ese mismo día, pero... Mmm, qué bueno me huele. Ustedes saben que lo que a mí me gusta es la comida. Definitivamente me conoce muy bien. Hay otra chica que me regaló un dip, pero eso lo puse en la nevera. Y me da flojera ir hasta allá, pero en serio, muchas gracias. Ella era amiga de la chica que me regaló el chocolate que era de Venezuela. De Anzuate. En serio, otra vez, muchísimas gracias a todas las personas que se tomaron el tiempo de traerme un regalito. Ir a visitarme. No era necesario, no estaba esperando para nada eso. Para mí, el mejor obsequio que me pudieron haber dado para los 50 mil, para mi cumpleaños, es su presencia, haberlos podido conocer. Poder tomarme fotitos con ustedes. Acá les voy a estar dejando fotitos que ustedes mismos tomaron y otras fotitos que me tomaron. Me volví loca ese día, no sé, estaba tan emocionada y tan pendiente de que todo estuviera bien y que todos se sintieran bien, que casi no bloqueé ni grabé nada. O sea, llego un punto donde dije, voy a hacer un Instagram porque estoy así como que... Todo el mundo haciendo Instagram a poquitos y yo no he hecho nada. Aquí estamos todos, no sé qué salió. Realmente no he visto nada de las tomas. Ustedes ya lo van a estar viendo. Miren, estamos aquí con este lindo niño y me traen un regalito, estuvo súper chévere. Vinieron desde... ¿Verdad? De verdad. ¿Hay la salud a tu amiga ella? A tu amiga. Mira, Kevin viene de playa, pero vive en Guayaquil en tres semanas. Y en un video yo lo saludé mal y dije mal su nombre. Es Kevin Alexey, ¿no? Yo dije Alexey, yo no sé dónde escuché yo Alexey o leí Alexey, ni idea. Pero bueno, ella estuvo acá y estuvo súper chévere. Le vamos a mandar de nuevo saludos a su amiga Mónica que es de Venezuela, es de Cuba. De Cuaca. Y está súper chévere, él está pronto por visitar Venezuela y va a comer todas las delicias que yo traje. Ya después te contarás qué tal, si te gustara o no así. ¡Miren! ¡Buenas chabas! Vamos a salir todos en el look, gracias por venir otra vez. ¡Hola! A ver, es la otra vez, me saludó desde un bus y no lo vi, lo escuché. Bueno, no lo vi. Y bueno, hoy, bueno, pero es poco, ¿verdad? El martes. El martes, sí, es. Pero poco, y ya por fin te vi. ¡Bájatele en el vlog de la semana que viene! Viene de Durán, imagínense, viene de muy lejos. Gracias por venir otra vez, la verdad. ¡Hola! Están muy fuertes por la risa. En el mundo de las. Están, les estaba comentando, como eran las hamburguesas venezuelanas que son así bastante potentes de relleno. ¡Las hamburguesas! ¡Las hamburguesas! Se puede ganar el momento. Claro que hay que comer con un choco. Hay que dejar de comer con un fin de semana para ver. ¡Las? ¿Vale que? ¡Las! ¡Las, raves! Vamos a quiero guarner la comida. ¡Las, llaves, llaves! Ya va, pues es terminable. Toma. Raz quiere probar a tequeña. Raz, Raz quiere probar tequeña, ¿no? Estaba titulando te atras, sí. ¡Muerte ahí! Me hacía una ciudad buena, estoy súper de sota que yo, eso no se da bien. Gracias por ver el video. 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 Y bueno chicos, este ha sido todo el video. Espero que te gustara. Dale like si te gustó. Suscríbete a mi canal. Acá abajo un botoncito que dice suscribirse. Y dale click al botoncito de las notificaciones. La campanita esa. Para que te avise cuando subo video nuevo. Pero yo subo video nuevo todos los sábados a las 5 de la tarde hora Ecuador. También me puedes seguir por todas mis redes sociales. Sobre todo Instagram. Ahí siempre estoy hablando con ustedes. Y por ahí busco los saluditos para todos los videos. Te mando un beso enorme. Y nos vemos en un próximo video. Chao.